... 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 Y esto, oficialmente, queda inaugurado con ese corte de visión de la Universidad Bédica Rural de Aguilillas. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias a nuestra autoridad. Gracias. Y además aquí se empiezan a formar la medicina social. Es pura medicina. La doctora de Apuesto, gobernador, que conoce ya la comunidad, que las familias ya conocen. Gracias. Y ya lo último, pues, se guardan los materiales estériles. Y de este lado se cuenta con una taja, un reclamado de mano quirúrgico. Cuenta con un cepillo y lo mismo necesario. Gobernador, dimos el voto para usted. Por favor, una autoridad de... Miquel, mejor dígame el plato del buen comer. Acá, por favor. Muchas gracias. En esta manera, oficialmente, se han liberado estas claves para los otros, las ciudades móviles y comunidades médicas rurales, que se han preparado para el desarrollo de Guajajá. Gracias. 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 Gracias.